hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo unos brownies de chocolate que están riquísimos y muy fáciles de preparar si los quieres hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos dos huevos 90 gramos de azúcar y 40 de azúcar moreno una pizca de sal una cucharada de esencia de vainilla y batimos todo perfecto ya lo tenemos lo reservamos y seguimos con la receta fundimos 160 gramos de chocolate negro y le añadimos 90 gramos de mantequilla lo mezclamos hasta que se integre completamente lo vertimos sobre la mezcla anterior y lo batimos de nuevo ahora está bien integrado todo pasamos por un colador 60 gramos de harina 25 gramos de cacao en polvo y lo tamizamos lo mezclamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva y ya tenemos la mezcla la vertemos en el molde previamente forrado con papel de horno la estiramos bien la alizamos por arriba elevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante 20 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta la sacamos y la dejamos enfriar la desmoldamos y la cortamos oh que olor la ponemos en un plato y a disfrutar y ahora llega el mejor momento por lo menos para mi probarla oh que textura, que sabor es espectacular os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao agota hasta la próxima nos vemos en el próximo Mín